... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amiya. Gracias. tarde vamos a dar inicio a este modo servicio y quiero que para eso hermanos agarramos nuestra Biblia y busquemos en primera de San Vicente en el capítulo número cuatro versículo trece hasta el dieciocho o hasta la leyenda dice la letra tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entrezcáis como los otros que no tienen esperanza por si creemos porque si creemos que Jesús murió y resplitó así también tendrá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no no predeceremos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mango con voz de arcángel y con tropeta de Dios descenderá del cielo pues muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así tenemos siempre con el Señor amén hermanos por lo tanto dice aventados unos a nosotros con estas palabras aleluya bendito soberano Dios te damos gracias Señor gracias por tu palabra leída que estemos al tarde Dios mío te pedimos Padre amado que estemos al tarde amistad de la familia coliente Dios mío yo sé que no hay palabra Dios mío con qué expresar también Dios mío este sufrimiento que ellos están pasando pero que tú Señor que es grande misericordia te pedimos oh Dios que tú le des fuerza fortaleza de lo alto Dios mío a mi hermana Tomás a sus hijos a sus hermanos a todos Señor su núcleo familiar que están pasando este momento difícil momento duro pero como tu palabra es verdad y dice que establecido está que el hombre muera una vez y pronto será el juicio así esto se va a dar cumplimiento hermanos porque es palabra de Dios y por eso que esta tarde a los amigos también le decimos que es el tiempo de volverse a Dios amén gracias te damos aleluya gloria a Dios estamos cantando una alabanza amén así que gocemos esta tarde amén es una tarde de victoria porque mi hermano ya coronó su carrera hermanos así que nosotros también tenemos que esforzarnos para también culminar esta carrera hermanos amén amén gloria Dios los bendiga hermanos en esta tarde creo que es un momento de adoración a Dios y a la vez de consolación a nuestros hermanos muy difícil pero que con la ayuda de nuestro Dios nosotros podemos salir adelante salir triunfantes porque somos vencedores y ganamos en Cristo Jesús sabemos que el que muere para Cristo para él muere si vive vive para Cristo porque para nosotros vivir el Cristo y el morir ganancia dice la palabra quiero que cantemos esa alabanza preciosa que dice yo creo que todos la sabemos bastante bien y si hay un americano pues hay que tomelo por miente porque el instable social de la iglesia de Dios es muy grave inspirado por las alabanzas que Dios permitió a los etnólogos que pudieran hablar, traer este mensaje y cantar a su pueblo un mensaje que será salud un mensaje que será saludable para Dios que será saludable en parte de la iglesia de Dios en tal Add하면 donde, donde ansiais donde dan para siempre hay que Más allá, más allá, meditar en que hay un hogar. Más allá, más allá, más allá, meditar en que hay un hogar. Más allá, más allá, meditar en que hay un hogar. 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 Más allá, más allá, más allá. Más allá, meditar en que hay un hogar. 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 que el mundo no se va ayer por el pecador y en las heridas de Jesús seguro al mar lo encontraré un tiempo en la libertad de él y en las heridas de Jesús y en las heridas de Jesús y en las heridas de Jesús seguro al mar lo encontraré y en las heridas de Jesús y en las heridas de Jesús seguro al mar lo encontraré y en las heridas de Jesús 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 ¡Gracias! 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 No puedo encontrarle a él esperarlo en paz. No vaguestes como aves peregrinas Conocer que se acerca el invierno Siempre vivas a mí, Salvador, le gritaré, cuando suba dichos en las nubes. Siempre vivas a encontrarte a Él. Se le bendiga más, también a los amigos, si están entre nosotros, bienvenidos. Amén. 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 es el Espíritu Santo si el Señor lo dijo que él se iba y merecía el viaje que se fuera porque iba a enviar un consolador para que estuviera con nosotros para siempre él venía para consolarnos para guiarnos para enseñarnos en los tiempos difíciles de nuestra vida vamos a pensar los minutos que van restando de estar acá sobre el tema los muertos bienaventurados si abrimos la Biblia del capítulo 5 de San Mateo vamos a encontrar 8 bienaventuranzas encontramos 8 bienaventuranzas y estas bienaventuranzas son para usted y para mí dice ahí bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos el rey de los cielos bienaventurados los pacificadores bienaventurados los mansos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos vengan a Dios esas bienaventuranzas son para mí y son para usted tome las que son suyas si no las ha explorado empiéselas a explorar y empiece a ser las suyas que son suyas la palabra fue revelada a uno de sus siervos muy amado del Señor todos los lectores de la palabra cualquiera sea la versión que usted lea ya sea la Nacal Colum de la Torre Saman Dios llega al hombre Dios habla hoy toda versión popular toda versión va a hablar que Juan el hombre amado se le fue revelado en un drusco y duro terreno donde estaba se le fue revelada esta palabra y le dice escribe estas palabras son fieles estas palabras son sólidas estas palabras no pueden ser falseadas esta palabra no pueden ser borradas escribe en ese libro y nadie puede borrar esta palabra bienaventurados los muertos bienaventurados los que mueren en Cristo de hoy en adelante amén quiere decir que el hermano Gustavo es dichoso es bienaventurado porque ha muerto en Cristo amén hace poco se cantaba el coro sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor sea que vivamos o muramos si Pablo dijo que la muerte para él era una ganancia no era una pérdida y cuando la catalogamos como pérdida cuando no estamos con Cristo cuando Cristo no es el mayordomo de mi vida cuando Cristo no está en mí y cuando yo no estoy en él que importante es conocer que Cristo debe estar en nosotros y nosotros en él cuando él está ahí estamos seguros que somos bienaventurados aún después de la muerte alaba Dios por ello fíjense que dichosos somos los evangélicos que somos bienaventurados después de la muerte aleluya analiza usted eso la palabra es lo que nos dice y oye bien y dice si dice el Espíritu la tercera persona de la Trinidad está hablando de esta frase bienaventurado porque sigue el Espíritu porque descansan de su labor yo soy testigo desde los años que yo conocí al hermano Gustavo lo conocí bien joven vaya bien lo conocí desde antes del 80 como en la década del 70 era un hombre que se afanó para trabajar para crecer su familia pero hoy va a un descanso eterno cuando se va a levantar el toque de la trompeta se va a levantar para recibir su galardón nuestro tema es bienaventurado los muertos en Cristo porque ellos van a recibir un galardón y ese galardón es un galardón que se llama vida eterna usted ha pensado en eso que la vida eterna no se disfruta aquí no hermano el que oye mi palabra dijo Cristo en un sermón el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna creen mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación mas ha pasado de la muerte a la vida alaba Dios por ello que la muerte a la vida que misterio más grande que ningún teólogo en la tierra ha podido descubriñar eso que pasamos de una muerte a la vida y una vida eterna es por el señor pero cuando estamos solos corremos a ser bruto corremos al médico a contar al vecino y no sale nada ahora a quien vamos a correr ahora es a Cristo Jesús amén 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 David tuvo la dicha de escribir en unas páginas ahí de los salvos y se deposita en Jehová su carga Dios le va a ayudar a la hermana Tomasa a llevar la carga de aquí para allá hermano Dios le va a ayudar a la hermana Tomasa a lidiar con sus hijos a llevar los hijos y yo con San 12 años y teníamos dos personas que les puedo garantizar que la hermana Tomasa en el templo en la casa de Dios lo que le ha gustado es ver la casa de Dios muy bella y cultura de ella mi hermana tiene un espíritu logístico que puede ver mire en su habitación solamente aquí usted está viendo lo que yo estoy hablando su habitación su jardín hay muchas razones pero solamente quiero darle las cuatro nada más ¿saben por qué? bienaventurados los muertos en Cristo no resurrecciones la primera pertenencia a los cristianos que hemos creído en Cristo Jesús y ahí hermano vamos a ver hermano Gustavo levantarse de la tumba y entrar a esa mansión gloriosa amén y esta alma quien la dio porque la alma viene de arriba no el de abajo por eso va hacia arriba y Cristo dijo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado lo interesante lo interesante es pensar que tomamos parte en la primera resurrección y nos vayamos para estar con el Señor y recibir nuestro galardón eterno Él nos prometió vengan bendito mi Padre herede el reino preparado para vosotros desde antes la fundación del siglo desde antes que Él fundara la tierra que Él fundara los mares los lagos los abismos está preparada una mansión gloriosa que Él se la prometió al ladrón que estaba guindado en la cruz desde hoy estarás conmigo en el paraíso hermano Gustavo está disfrutando de un paraíso un lugar eterno donde deseamos estar yo deseo estar ahí hermano se lo hablo sinceramente con todo el corazón que Él mejor estar allá que estar acá como dijo Pablo me siento en estrecho quisiera estar ausente en el cuerpo y presente en el espíritu porque es mejor estar arriba que estar abajo al lado de Dios hermano somos bienaventurados y somos bienaventurados los muertos porque tomarán parte también en el levantamiento de la iglesia al toque de la trompeta tú y yo si estamos vivos seremos levantados arrebatados transformados y los que están en la tumba se van a levantar se van a incorporar y los dos partes en la primera resurrección somos bienaventurados todos los demás parte en el levantamiento de la iglesia somos bienaventurados amén somos bienaventurados y son bienaventurados los muertos porque tomarán parte también en la voz del toque pero ¿estás preparado para hacerlo? para la preparación en el quinto del corazón amén que siento como dijo Pablo estoy crucificado con Cristo eso es que es que Si hay dos puertas, hay dos lugares. Si hay dos lugares, es porque hay dos galardones. De manera que si vamos caminando con el Señor, estaremos en el lugar eterno, en el paraíso eterno. En esta tarde, si hay amigo, amigo, si quieres ser bienaventurado, aún después de tu muerte, piensa en entregarte los brazos de Cristo. Si el Señor sea el dueño de mi vida, Señor te doy mi corazón, hazlo a un templo y guardar el Espíritu Santo. No importa, no importa que venga a la muerte, quiero leerte unos versículos antes de despedirme y con esto me despido. Ciertamente en sus días, de quien está hablando, del hombre, ciertamente en su día, están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste el límite, de los cuales no pasará. Hagámosle una pregunta, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Piensen, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Claro, mi hermano duerme. ¿No cree? Amén. Es palabra del Señor, es palabra mía. Amén. Si llegó a la tumba de Lázaro, con cuatro días de muerto, y dijo, Lázaro está dormido, está dormido. Pedro llegó a un funeral y dijo, la niña está dormida. Alguien se podía reír, alguien podía decirle, está loco, pero le dio vida. Entonces, de manera que mi hermano, actualmente, él entre nosotros no tiene vida, pero tiene vida en los grados del Señor. Alabamos a Dios por ello. De manera que si el hombre muere, vuelve a vivir, y va a vivir eternamente. No va a morir, porque la muerte no existirá, no existe en el cielo. La muerte existe aquí en la tierra. Y Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está el tabijón? ¿Por qué? Porque ella va a tener muerte. Si Jesús dijo, y Pablo escribe, oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. 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 De manera que en esta tarde, yo le he dicho, los muertos, si están olvidados aquí en la tierra, pero están en una eternidad con el Señor. Amén. Sea que sea, si son de Cristo, están con Cristo, si no son de Cristo, no están con el Señor. Amén. Claro, más clara que la luz, ¿verdad? El más analfabeto la puede entender. Así es que es hermosa la palabra del Señor, que nos da vida eterna. Amén. Queremos, pues, solicitamos si hay alguien que quiera dar palabras. Pues, no sé, mi hermana Tomás, creo que ella está ahorita en un estado. Prefiero darle palabra ahí. Va a estar con usted, hermana, y el Señor le va a ayudar en este proceso de ahora en adelante, ¿verdad? Yo sé que no podemos oponernos de la voluntad que Dios determina. Sería inútil oponernos a lo que Él quiere hacer. Así es que, aceptamos su voluntad, aunque sea dolorosa. Y, pues, tengo unos datos aquí. El hermano Gustavo Paz, alias, nació el 28 de octubre de 1928. Es así, hermano, ustedes que son matemáticos, ¿cuántos, cuántos años? 86. 86, ¿verdad? Y su amada esposa, la hermana Tomasa Benítez de Paz. Pues, yo felicito a la hermana Tomasa, porque ha sido fiel a su esposo. Ha sido fiel en cuidarlo. Hemos sido testigos de eso. No nos ha contado. Hemos visto cómo ella, diligentemente, con mucho detalle, hermana, ha cuidado de su esposo. Y esa es una satisfacción que queda en el corazón de ella. Ellos han, son cinco hijos los que ellos, ¿verdad? He podido disfrutar. Y tengo aquí el primero, que es Héctor Alexander Paz, ¿verdad? Tengo también a Wilson Gustavo Paz. Tengo a Marlon Giovanni Paz. Tengo aquí también a Scarlett. Gabriel Paz y a Kaylee Maciel Paz. Amén. Así que, pues, ¿nientos hay, hermano? ¿Y hay nientos? ¿Cuántos nientos? No tiene el lado, pero creo que es el desarrollo, ¿verdad? Diez nientos. Qué bueno que la descendencia de mi hermano Gustavo queda, ¿verdad? Que era una descendencia. Esa generación será, pues, ¿verdad? La que va a estar en estos años que vienen también, cuidando de mi hermana Tomasa. Y qué mejor espalda que el de Dios para usted. Amén. Dios va a estar a su lado. Dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su descendencia, que ande mendigando Paz. Dios se fía en su palabra y creemos que Él va a honrar esa gran promesa que nos ha dado a nosotros. Queremos en esta tarde, pues, orar, ¿verdad? En la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Gracias. Esta tarde, Señor. Dios, 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 toma control de cada vida. Yo sé que el corazón de estos muchachos está tremendamente latificado. Yo sé que hay una espada que te las pasa a su corazón. Y lo entendemos y lo comprendemos. Pero que tú puedas ayudarles. Entúdenle, Señor. Y nosotros también somos encomendados. No solamente a orar, sino a llorar como que lloran. Somos, señores, mandados a llorar como que lloran. Dios mío, da fortaleza a ellos, Señor. Toma control de su vida, Señor. Pido que tú puedas, Señor, fortalecernos. Esta vida, Señor, nos ofrece de todo. Hay tramos muy amargos y este es uno de ellos. Pero hemos de pasarlo, hemos de pasarlo, Señor, con tu ayuda. Hemos de pasarlo, con tu ayuda. Sé que no vas a desamparar a esta familia siempre. Nos vas a estar apoyando, Señor, siempre. Nos vas a estar bendiciendo, Espíritu Santo de Dios. Siempre vas a estar con ellos, Señor. Y el que llanto se le abre. Dios, tú eres bueno. Hace salir el sol sobre todos nosotros. Haciendo a consolar, que sientan en su vida. Liberando, sanando, consolando. Venimos, Señor, en tu nombre glorioso. En tu nombre glorioso. En tu nombre glorioso. En los más pequeños, en los más pequeños, en los más grandes. Estamos depositando toda esta familia paz y bendita. Estamos, Señor, besándole su maravilla. Amén. Todo lo que haces, Señor. Amén. Gracias por la gracia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Feliz y Dios. Señor, gentiles, cuando la patrulla desee, podemos salir. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ay, mi querido amigo. 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 ¡Suscríbete! 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 Siete. 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 Todos cápiz le agarra y a mí, señores. Las ca представís la mejora los hambrezarán el caballo. Siete, son más complicadas. Cinta y restos incidenciales la distribución para la enfermedad. Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 La barra está adentro. ¿Cómo es la barra? ¿Cómo es la barra está adentro? Levantenla ahí para que... Ahí está la barra debajo. Saca la barra. Levantenla. ¿Tiene que ser una caja de cartón ahí? No, no cabe. No cabe. No cabe acá. ¿Y tú? Ahí, ahí. ¿ Summit? Ah, todas las montañas. ¿Con la barra debajo? No, no está ahí con el mazo. Las palas. Muchas gracias. Las palas. La pala. ¿Con las palas debajo? ... ¿Las ropa? Si es de ropa, cuando ya esté ahí... Ahora está con las botas. ¿La bolta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!